Una contingencia se cubre en toda su dimensión. Telepacífico Noticias, más cerca, ciudad a ciudad, municipio a municipio, en esta emergencia del coronavirus. Por toda la región, con motivo de esta contingencia del coronavirus, nos salvamos desde Chumbo, la capital industrial de Colombia. Es Calima el Darien en este momento, no sé qué pase mañana. También hemos visto el comercio totalmente cerrado. Desde el Parque del Perro, el impacto económico del coronavirus. Estamos leyendo las crónicas de un enchuspado. Estamos alistándonos para un país que se le va a venir encima una crisis económica. Un domingo atípico viven los cementerios. Hoy nadie subió a Panza, uno de los lugares más tradicionales de la ciudad. Personas montando en bicicleta y otras más organizando fiestas en sus fincas de recreo, son la preocupación de las autoridades durante los días de confinamiento. Por primera vez en la historia del país, las iglesias en Semana Santa están cerradas. Desde Medellín, recordándoles en esta alianza informativa del Valle del Cauca, el confinamiento obligatorio preventivo y se ha flexibilizado el decreto para que se pueda acudir a los supermercados. La Galería Santa Elena, hoy a pesar de la cuarentena, sigue percibiéndose un movimiento significativo de personas. En contacto con el periodista César Mauricio Velázquez para ampliar esta información desde Roma. Las últimas jornadas en Italia no han sido del todo alentadoras. Hoy ante la crisis de la pandemia, permanece con sus puertas cerradas. Candelaria, se calcula que un 80% de la población se ha acogido a la medida. A 500 pies de altura éramos testigos de un día inusual. Del municipio del Cerrito, ante esta contingencia del coronavirus. Medidas que son llevadas a cabo para evitar la propagación del COVID-19. Una novedad, si bien en el Chocó no hay casos de COVID-19, es mejor acatar la norma y quedarse en casa. Jamás don Miguel Soto, un vigilante de cuadra, imaginó ver este panorama en las calles 13, 14 y 15. Los venezolanos que han llegado en las últimas semanas a Colombia quedaron en medio de la emergencia del coronavirus y con sus rutas en contravía. En contacto con el comunicador y publicista Luis Miguel Rojas, quien habla al respecto. Luis Miguel, adelante. La Ciudad de México se dio una tensa calma. Salir en apoyo a verificar cómo está el cumplimiento a la ley. ¡Papre, ruido! Estas oraciones forman parte de la rutina que cada noche realizan decenas de familias. Buenas noches, bienvenidos a este especial de Telepacias. Telepacífico, el canal regional de Televisión Telepacífico y el equipo periodístico de Telepacífico Noticias. Coronavirus, un desafío latente. Estaremos en el espacio de una hora con unos invitados muy especiales. Salomados en primera instancia a la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, doctora Maracristina Ledmetz. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, buenas noches para todos sus televidentes y muchas gracias por la invitación. Secretaria de Salud de Cali, doctora Miguel Hernández Torres. Hola, muy buenas noches. Un saludo para ustedes y un saludo para todos los televidentes. Y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, médico. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo para Miguel Hernández, para María Cristina, para usted y para toda la comunidad que en la noche de hoy nos sigue por Telepacífico. Víspera del primero de mayo. Vamos con esta información. Final de la tarde se conoce el más reciente registro de víctimas, de personas afectadas en Colombia. Vamos con el periodista Wilson Morales. Ese era el primer tema que vamos a abordar en este especial. Wilson, adelante con su informe. Hola, muy buenas noches. El más reciente informe entregado por el Instituto Nacional de Salud da cuenta de 296 nuevos reportes positivos para nuestro país. Así las cosas, el número de contagios aquí en Colombia alcanza los 6,507 nuevos casos, de acuerdo a este reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud. En cuanto a las muertes, se reportaron 15 nuevas muertes, cuatro de ellas aquí en la capital del Valle del Cauca. Así las cosas, Colombia cierra este día con 293 personas que han fallecido producto de el COVID-19. La buena noticia está por los recuperados. 1,439 personas se han recuperado de la enfermedad en nuestro país. Aquí en la ciudad de Cali, el reporte es de cuatro personas que han fallecido, entre ellas un joven de tan solo 29 años de edad, con hipertensión y también con obesidad. En el mundo las cifras cierran de esta manera. 3,130,800 personas contagiadas, 227,771 muertes y 1,8,498 personas se han recuperado en todo el mundo. Este es el reporte de la actualización del COVID-19 en el mundo, Colombia, Valle del Cauca y Cali. Muy bien, muchas gracias al periodista Wilson Morales. Secretaria de Salud del Valle del Cauca, estos registros, ¿qué nos dicen? ¿Qué le decimos a la comunidad, a los televidentes? ¿Cómo vamos? Es una pandemia que continúa en evolución, es una pandemia de muy difícil control y que avanza, avanza en el mundo, avanza en el departamento del Valle, avanza en Cali. Hemos concentrado el 86% de los casos entre Cali y lo que son los municipios circunvecinos. Buenaventura, Jumbo, Jamundí, Palmira y Cali concentran el 86% de los casos del departamento del Valle. Eso nos implica que tenemos que hacer una mirada regional, que lo que se hace en Cali se tiene que empezar a hacer alrededor de estos municipios y que tenemos que concentrar nuestro trabajo de diagnóstico y de control alrededor de esta población para hacer o continuar con la lentitud con la que llevamos, a pesar de que hay días como hoy donde tenemos el doble de los casos de ayer. Alcalde, Jorge, Juan López Pina, precisamente hemos tenido incluso esta semana dos días sin casos positivos. Sin muertes. Hay cuatro víctimas mortales. Tenemos una situación que es muy fluctuante. Sí, pero ante todo expresarle a la familia de esos fallecidos condolencia, solidaridad. Comprendemos el dolor que atraviesan sus hogares. Estas personas no deberían de haber muerto, pero esta circunstancia de este virus nos los ha quitado. Primero, que esto sea una oportunidad para señalarle a la gente que efectivamente este virus mata y que puede provocar mayor daño si se tiene una enfermedad como hipertensión, diabetes, obesidad o si se tiene mayor edad. Y señalar adicionalmente que aquí no hay cura y en la medida en que no existe cura, las medidas de aislamiento, de lavado frecuente de manos, de higiene de tos, siguen siendo las acciones que uno debe desarrollar como la captación oportuna de un paciente enfermo para evitar que ocurra un deceso. Doctora Mierlanda Torres, el tema de Cali, precisamente ha sido mucho los esfuerzos, pero sigue persistiendo el tema de los casos y sobre todo de las muertes. Sí, hoy infortunadamente recibimos la notificación, son 37 casos para Cali el día de hoy, las cuatro muertes, lo que ya han mencionado. Es un virus que rápidamente se transmite, que todavía está en nuestra comunidad, que no podemos controlar más que los mecanismos que se han recomendado desde hace varios meses, como el aislamiento social, la protección personal y el lavado frecuente de manos, que hemos desarrollado muchas estrategias, como lo ha mencionado, las estrategias por microterritorio, las estrategias con diferentes conglomerados y que seguiremos trabajando por esto. En cuanto a la mortalidad, sí, teníamos tres días, tres días con cero muertes, el domingo, el lunes y ayer tuvimos cero muertes, hoy nos reportan dos personas que fallecieron el día de ayer y dos personas que fallecieron el día de hoy. Y pues, infortunadamente, esto está sucediendo, debemos de ser conscientes que es un virus para el cual no tenemos defensas, es importante mencionarlo. Las personas creen que porque hubo apertura económica, porque empezamos a trabajar, entonces ya el virus se fue, continúa en nuestra sociedad, continúa cerca de nuestra casa, en el barrio, en los supermercados y que no tenemos defensas para este virus, no tenemos más que protegernos, cuidarnos, mantener aislamiento y poco a poco ir mirando cómo va evolucionando la infección en la ciudad. Doctora María Cristina, el tema precisamente de las pruebas, usted está con ese tema, antes de empezar nos está comentando sobre la idoneidad, sobre todo de las pruebas, cuáles son los tipos de pruebas que hay y sobre todo para que haya claridad entre toda la ciudadanía. Nosotros tenemos para coronavirus, COVID-19, dos pruebas en este momento. Una prueba que se llama PCR, que es la prueba que venimos realizando diagnóstica, es una prueba que requiere una secreción, un examen de secreción nasal y faríngeo y que se procesa buscando el ARN del virus. Es una prueba que se demora en procesar entre 8 y 10 horas y que requiere manejo de biología molecular. Es una prueba diagnóstica y se logra el diagnóstico en los 10 primeros días de la enfermedad. Es una muestra que permite decir en los 10 primeros días de la enfermedad si usted tiene o no tiene el coronavirus. Y hay ahora unas pruebas rápidas que se llaman así porque requieren un menor tiempo, son unas pruebas que se hacen en sangre y que buscan la respuesta inmunológica del organismo a través de las inmunoglobulinas y que solo son positivas después de 10 días del contacto del virus y sobre todo son positivas después de 15 días del contacto con el virus, es decir, cuando la enfermedad ya pasó. Es una prueba que no es diagnóstica, que no le permite decir si usted tiene o no tiene la enfermedad en los primeros días y que lo que nos permite es hacer estudios demográficos, estudios poblacionales. Vamos a hacer pruebas rápidas, ya las compramos, pero vamos a hacerlas especialmente en el manejo del recurso humano para saber quiénes han estado o no en contacto en el recurso humano de salud y para hacer estudio poblacional de poder buscar marcadores. ¿Cuántas personas de esas a las que le hacemos las pruebas dieron positivas? Lo que significa que muy probablemente sin darse cuenta tuvieron la enfermedad. Vale la pena recordar que el 80% de las personas que van a tener coronavirus o que han tenido coronavirus no se van a dar cuenta porque van a tener una enfermedad muy leve. Y es en ellas en quienes nosotros queremos buscar la positividad para poder llegar a saber cuánta población en el Valle del Cauca estuvo enferma y cuándo vamos a poder encontrar una cosa que se llama la inmunidad de rebaño. Cuando ya hay muchas personas enfermas, el virus deja de circular porque ya no encuentra en quién, en el hospedero ideal y para eso se hacen las pruebas rápidas. Hoy me preocupa mucho la oferta que hay, múltiple ya de pruebas rápidas, porque las personas que se hacen una prueba antes del tiempo en que su organismo alcance a marcarse podrán sentirse tranquilas porque dicen que son negativas y podría tener en proceso de incubación la enfermedad y podría estarla transmitiendo aunque aparezca negativa. Sí, señor alcalde. El tema, precisamente en Cali, ¿cómo estamos con las pruebas? Bueno, nosotros, por la Secretaría Departamental de Salud, por la Secretaría Municipal de Salud y por el Ministerio, ha posibilitado que se acrediten y certifiquen mayor cantidad de laboratorios para hacer pruebas. Está haciendo pruebas Imbanaco, pruebas Valle del Lili, pruebas de la Universidad del Valle, pruebas de la Secretaría Departamental, pruebas Hemocentros y esas cantidades de pruebas sirven. Se hacen algunas focalizadas a pacientes de riesgo a sitios donde nosotros consideramos que es esencial para tomar una decisión en términos de salud pública y para poder adelantar un control epidemiológico. Otros, me imagino que pensando en el negocio, venden las pruebas en la intención, digamos, de aprovechar el susto que hay en el marco. Yo diría que eso no es ético, pero bueno, eso pasa. Este tipo de pruebas es fundamental porque le posibilita a usted afinar la estrategia. Usted no lucha contra un virus si no sabe dónde está. Si usted puede identificar dónde están los pacientes infectados, si usted puede saber dónde hay un paciente asintomático, usted lo puede guardar, lo puede aislar, puede tomar las decisiones y las recomendaciones adecuadas para que el virus no siga circulando. Yo quiero agradecer a todos los que nos están ayudando a buscar más pruebas, sin embargo, todavía no hacemos las suficientes. Cali hoy recibe el reporte, ha hecho 10.800 pruebas, preferiríamos haber hecho 50.000. Ahora tenemos que seguir trabajando en hacer más pruebas en la ciudad de Cali para que de la mano de tener la prueba, positiva o negativa, conozcamos cómo se está movilizando esto y tomemos las acciones adecuadas. O sea, doctora Miranda, hay un sofisma, digamos, de algunas poblaciones donde no ha habido las suficientes pruebas y pueden pensar que no tienen casos. Pero cuando empiecen a hacer las pruebas, ¿qué va a pasar? Bueno, mira, con este nivel de pruebas y de diagnósticos que estamos teniendo, por lo general lo que dicen los epidemiólogos y las cifras a nivel internacional, es que con esta cantidad de pruebas que tenemos podemos tener el virus circulando sin darnos cuenta. Estamos detectando, podríamos estar detectando casi la tercera parte de lo que puede estar ocurriendo realmente por diferentes motivos. Las personas asintomáticas, como ya lo dijo la doctora Lesmes, pues no se dan ni por enteradas, están entrando y saliendo de la casa, pueden tener el virus, lo pueden transmitir y no van a percatarse de eso. Y como no tenemos suficientes pruebas, pues simplemente va a pasar inadvertido. La segunda situación también podría ser, ¿qué pasa con estos que no los estamos detectando? Son personas posiblemente que cuando ya los estamos detectando es porque ya están llegando a las instituciones de salud y cuando estuvieron en su medio, en su vivienda, pues tampoco lo... Porque están percibiendo y los hemos analizado en las reuniones que hemos tenido alrededor de la mortalidad, las personas siguen pensando que es una gripa, que les va a pasar, que no tienen ninguna complicación, que no es COVID. No hay una conciencia de que está circulando el virus y cuando ya se dan cuenta, están en hospitalización o en cuidados intensivos, nunca se hicieron la prueba porque era una gripa, se automedicaron en las farmacias o de manera ambulatoria. Muy bien. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Tenemos a esta hora, en este especial, un invitado muy importante, que es el ministro de Salud, doctor Fernando Ruiz. Buenas noches, bienvenido a este especial de Telepacífico Noticias. Ministro, buenas noches. Estamos aquí con un tema de audio. Ministro, buenas noches, nos hablamos desde Cali. Buenas noches, un saludo para ti, Oscar, para todos los que están allí en el programa, un saludo muy especial para el señor alcalde, para la señora secretaria y los demás invitados. Gracias, ministro. Los resultados del último registro que tenemos en Colombia, superando las 6.000 personas afectadas con coronavirus, ¿qué nos dicen, ministro? Tenemos resultados donde hablamos de que ya tenemos en Colombia 6.507 casos, de los cuales tenemos hospitalizados 522 personas, recuperados 1.439 personas, tenemos en este momento en estudio 3.532 y desafortunadamente tenemos fallecidas 293 personas, de las cuales fallecieron 15 en el día de hoy. Ministro, el tema de la salida de población desde el lunes anterior de sectores de la construcción y la manufactura, ¿cómo eso se ha representado en las cifras? Todavía no, yo creo que tenemos en este momento una decisión de mantener el aislamiento preventivo, dar la salida a dos sectores. Esto se ha venido implementando lentamente a la medida que los gobernadores, los alcaldes han venido haciendo la implementación de sus protocolos, montando sus sistemas de vigilancia. Y lo que hoy vemos es todavía un poco el reflejo de lo que venía de las semanas anteriores, en el seguimiento de valores como el índice reproductivo, la traza reproductiva, todavía no nos refleja lo de estos dos o tres días, sino fundamentalmente lo de la semana anterior. Sin embargo, lo que hemos visto es, afortunadamente, en la mayor parte de la ciudad es una buena disciplina y un cumplimiento de los protocolos que se han venido implementando. Precisamente, ministro, esa disciplina y sobre ti iniciativas, por ejemplo, aquí en Cali, ya ahora vamos a hablar con el alcalde Jorge Iván, de los casacoits, que él ha comenzado a liderar. El tema de las recomendaciones, porque la gente muchas veces termina cansándose un poco de la cuarentena, también empieza la inquietud económica. ¿Qué recomendación le hacemos, sobre todo para este puente festivo, que comienza mañana, día del trabajo, ministro de Salud, a todos los colombianos que nos están a esta hora observando? Sí, gracias. La verdad, a todos es cierto que una cuarentena en el amiento es un ejercicio que agota, que genera, que es duro, efectivamente, que es necesario desarrollar unos protocolos, también dentro de la familia, de convivencia, una salud mental. Es muy importante mantenerla, que los padres tengan la capacidad de entender y de transmitir a sus hijos la importancia de la cuarentena. También importantísimo de evitar cualquier iconato de violencia familiar, de efectos que nos afecten, terminando, por ejemplo, afectar no tanto, no solo el COVID, sino la salud de las personas que están dentro de sus casas. Y en esto, obviamente, tenemos que ser absolutamente solidarios. En estos días, la recomendación principal es quienes no tienen que salir, los mayores de 70, los niños que están en edad escolar, los jóvenes de la universidad, mantenerse dentro de este ejercicio y con las flexibilidades que se han venido dando, disfrutarlas. Yo creo que hay que pensar en disfrutar las horas de trote, la posibilidad de hacer una que otra actividad y, evidentemente, entender que este es un ejercicio que nos va a llevar tiempo, que es necesario respetar a las autoridades y que si no ponemos de nuestra parte, no vamos a lograr los resultados. Ministro, el tema de las pruebas, sobre todo, ¿cuál es la capacidad que hay en este momento del país? ¿Cuántas se han practicado en Colombia? En este momento llevamos practicadas en Colombia 104 mil pruebas. Más o menos, si llevamos 52 días desde epidemia, podremos decir que un poco más, cerca de 2 mil pruebas por día en promedio. Hay días que subimos más, hay días que hemos venido bajando. Usted sabe que hemos tenido muchas dificultades para conseguir en el mercado mundial pruebas, especialmente de PCR, pero tenemos hoy una excelente noticia y es que ya nos llegaron a Colombia un pedido que estábamos esperando con ansias de la China de tener 500 mil pruebas de PCR, 500 mil kits de extracción, que es el componente más crítico para poder efectuar las pruebas. Y con este insumo, con estos reactivos que vamos a distribuir por todo el país, que esperamos tener, que nuestro alcalde, nuestra gobernadora del Valle del Cauca tengan una mayor capacidad de hacer esos operativos de búsqueda, de concentrarnos mucho en los conglomerados de personas, que es donde creo que mucha de la acción, creemos que mucha de la acción que nos restan en este tiempo va a ser muy relevante y enfocar a nuestros equipos a poder hacer detección y tamizajes también, en lo cual debemos ser absolutamente conscientes y proactivos como lo están haciendo en el Valle del Cauca y en la ciudad de Cali. Pues, ministro, muchas gracias por habernos atendido, pero no podemos despedirlo sin preguntarle, porque aquí hay mucha expectativa. Fútbol en Colombia, o sea que la América, el paso que va a seguir siendo campeón, porque usted ha dicho que ya este año es factible que no haya más fútbol. Yo he dicho parte de eso y quiero aclararlo, una buena oportunidad para aclararlo. Fútbol vamos a tener a puerta, fútbol a puerta abierta con gradería llena, muy difícil que tengamos durante este año. Realmente las posibilidades son muy bajas, porque realmente tener ese nivel de contacto y no poder mantener distancia de objeto físico como sucede en una gradería y en otros espectáculos, al aire libre es muy complicado. Pero no descartamos, todavía no se ha descartado la opción de tener fútbol en un entorno cerrado. Es un tema que estamos evaluando y que estaremos revisando con la presidencia, con el señor presidente. Muy bien, muchas gracias al ministro Azul, para que nos atendí en directo desde la capital de la República. Muy buenas noches. Un abrazo para ti, para el señor alcalde, para la secretaria de todos allá, y para toda la ciudadanía del Valle del Cauca y de Cali. Un gran abrazo y toda nuestra solidaridad y sentido de colaboración. Sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al ministro de Salud, que nos da noticias muy buenas, doctora, con respecto a las pruebas que veníamos hablando. A los hinchas de la América sí les va a tocar esperar. Les va a tocar esperar a que reanuden el torneo a puerta cerrada, a ver si sigue con el título o no. Esa noticia que nos acaba el ministro de las pruebas, con lo que veníamos conversando. 50 mil para el Valle. Son 50 mil pruebas para el Valle. Sí, hoy nos mandaron 50 mil kits de extracción de ARN del virus. Eso significa una tranquilidad porque era el reactivo más difícil de conseguir. Tenemos que completar los otros reactivos y estamos mirando, pues, usar rápidamente lo que nosotros teníamos mientras hacemos la compra de lo demás. Doctor Jorge Iván, ¿cómo reciben este anuncio? Usted, imagínate, en la América sí toca jugar el torneo. Bueno, ya tendremos tiempo de volver a mantener la estrella. Pero el punto es lo siguiente. Dado que nos van a llegar estos reactivos y estas pruebas, esto nos sirve para lo que es la investigación científica del brote y para poder nosotros perfilar muy bien la ciudad. Se trata de poderlas desarrollar en conglomerados, en los sitios más calientes que tiene la ciudad de Cali, en las poblaciones de mayor riesgo, tratando de identificar ese caso asintomático que está emitiendo el virus, pero que no ha sido identificado por los organismos de salud. Esto es muy importante para nuestro desarrollo. Pero de esto, una batería de acciones que tiene que adelantar el Estado. Tal vez la más importante es sensibilizar, concientizar, educar a nuestra comunidad con relación al aislamiento, porque no podemos como Estado asumir las tareas que el individuo tiene que adelantar. Sea esta una oportunidad para decirle a todo el pueblo de Cali que tenemos circulación comunitaria del virus, que necesitamos que esté guardado en su casa, que necesitamos que solo salga a mercar una persona del hogar y que necesitamos que cuiden con especial interés a nuestros abuelos o a aquellas personas que tienen comorbilidades. Doctora Mierlandi, el tema, lo dice el alcalde, de ahí unas zonas en Cali que están más propensas al contagio. El tema de las pruebas, en la medida que se puedan ir aumentando, ¿se va a hacer énfasis en esas zonas o ya se va a ampliar a otros registros? Sí, bueno, como lo mencionaba el ministro, vamos a seguir trabajando el tema de los microterritorios, creo que nos ha dado muy buen resultado, eso ha generado impacto en la comunidad, han visto y han sentido, percibido que ya el virus está cerca de su casa, la gente dice, no, pues vengan, vengan, atiéndanos, y nos hemos dado cuenta de algo muy importante con el último grupo de barrios priorizados, y es que en algunas comunas de la ciudad como la Comuna 5, la Comuna 17, esos conglomerados ya tienen que ver con unidades residenciales. Vamos a empezar entonces acciones, ya en vez de ir al supermercado a tomar la prueba que lo hacíamos como un conglomerado, como un grupo específico, lo vamos a hacer en las porterías, en las porterías de la unidad residencial, estudiar un poco cómo se mueve, si hay tienda, esa tienda que hay allí que funciona generalmente en las unidades, también sí puede ser un foco, entonces es muy importante que entendamos que el virus se mueve, se traslada de un lado a otro, y que las acciones, aunque son muchas generales, también pueden ser específicas, que tenemos que tener esto muy en cuenta. Y esta semana que entraron las empresas, los grupos empresariales, van a ser otro de nuestros grupos de interés. Estamos trabajando en el pasaporte sanitario, ya hemos registrado varias empresas en esta plataforma, y ahora desde Salud lo que tenemos, el trabajo que sigue es revisar esos protocolos que estén cumpliendo, que tenga la firma del gerente de la empresa, la firma del CISO, la persona responsable de la ARL, para que las ARL también sean partícipes y tengan responsabilidades en esta etapa, y tener una comunicación permanente con las empresas y una vigilancia epidemiológica activa en estos nuevos conglomerados. Muy bien, ya continuamos con nuestros invitados. Los laboratorios, las pruebas, los ventiladores son temas que han entrado con mucha fuerza en toda la agenda informativa. Telepacífico Noticias, la periodista Ana Montaña precisamente preparó un informe sobre este tema. Desde que inició la emergencia del COVID en el departamento del Valle del Cauca, las pruebas debían ser enviadas al Instituto Nacional de Salud en Bogotá, lo que implicaba una demora en las pruebas y como consecuencia muchas represadas. Sin embargo, cuatro laboratorios en Cali fueron avalados para tomar y analizar las pruebas de COVID-19 en el departamento, permitiendo la obtención de resultados en 12 horas. Tenemos ya un proyecto que les presentamos para que se nos transfieran unos recursos y poder aumentar la capacidad del laboratorio. Nosotros tenemos una capacidad que requiere, por supuesto, una financiación que excede los recursos de la Universidad del Valle y allí es muy importante que tanto la gobernación, desde la Secretaría de Salud como la Secretaría de Salud de Cali, el sector privado que puede hacer donaciones, pues ayuden a que podamos escalar. Otros laboratorios que se unieron al proceso de identificación de pacientes positivos para COVID fueron el Centro Médico Imbanaco, la Clínica Fundación Valle de Lili, el Hospital Universitario y el Laboratorio Departamental de Salud. Sin embargo, a partir de este lunes, dos laboratorios más se unieron en el procesamiento de pruebas de COVID-19 en el Valle del Cauca. Siete laboratorios donde estamos procesando alrededor de 500 pruebas diarias que pueden incrementarse un poquito con la consecución de unos reactivos extras. Con eso esperamos implementar un poco más el número de pruebas que se realizan en el departamento. De cada 100 pruebas que se realizan, el 7% son positivas para COVID. Pero ¿cómo es el proceso y qué tipo de pruebas se han estado usando en el Valle? Las que venimos haciendo desde el principio de la pandemia son las que se definen como pruebas moleculares o que llamamos ya más familiarmente PCR. Esta prueba se toma a través de hisopados o hisopos muy especiales, específicos para estas pruebas que tienen la capacidad de absorber secreciones. Cuando el resultado sale positivo, el protocolo a seguir es el siguiente. Una vez que se identifica positivo, se notifica al paciente, pero también a su IPS o a su centro de atención para que se haga la abordaje adecuada para que se defina si es una muestra en un paciente sintomático, si es una muestra positiva en un paciente sintomático o una muestra positiva en un asintomático. Recordemos que también se están tomando muestras en los contactos estrechos. Para nadie es un secreto que hoy por hoy es la labor que realizan bacteriólogos, medicamentos infectólogos y demás entes alrededor de este virus es una de las más riesgosas, pero el protocolo que deben manejar es muy riguroso frente a este virus. Cuando está en contacto con pacientes se pone la mascarilla, se hace higiene de manos con el alcohol vicerinado, se pone los guantes que corresponde, la bata, la protección ocular, la careta y se corresponde la mascarilla especial. Esa persona puede llegar a su casa confiado de que no está llevando el virus y eso es muy importante porque se está percibiendo de que el personal hospitalario, el personal de salud es de riesgo para que se tramita el virus. Pues debo contarles que probablemente es el personal más seguro. Con estas nuevas intervenciones y capacidad de respuesta en materia de análisis para COVID-19, se espera poder llegar a las mil pruebas diarias en la ciudad. Hoy el Valle es autosuficiente en materia de diagnósticos para el departamento. Muy bien, informe de la periodista Ana Montaño. Alcalde, Casa COVID-19, usted lo vimos precisamente, señor Stumala, ayer en esa labor con una persona que diagnosticaba positivamente pero que seguía manteniendo su vida en el conjunto de residencias donde habita normalmente, saliendo y exponiendo a los vecinos. ¿Cómo estaba funcionando este tema? Cuando un paciente es positivo para COVID, la EPS, la Secretaría Municipal de Salud y la Empresa Social del Estado donde él reside, adelantan sobre él un proceso de vigilancia electrónica, telefónica y presencial. De tal manera que esa persona o ese núcleo familiar tiene los ojos de atención por parte de varias instituciones. Se le recomienda que dado que es positivo y dado que puede diseminar el virus, puede transmitir el virus, debe ser estricto en su aislamiento. Desafortunadamente, hay personas que no hacen ese aislamiento, no asumen esa responsabilidad y en la medida en que no asumen esa responsabilidad, salen. Como eso nos ha venido ocurriendo, la Alcaldía creó un equipo interdisciplinario en la tarea de llegar a ese sitio por medio electrónico, conocer si se ha movido y adelantar las acciones pertinentes, apretar clavijas. Lo hemos venido haciendo, lo hacemos todos los días y lo continuaremos haciendo durante todo este proceso epidémico. Uno no quisiera que esto pasara, pero hay personas que quizás su nivel cultural, su nivel de responsabilidad, su nivel ético es muy pobre y aún conociéndose enfermo, salen a hablar con los vecinos, salen a la tienda, salen al supermercado, tienen la visita de la familia y esto es lo que nos tiene la enfermedad cada vez transmitiéndose más en la ciudad. Doctora María Cristina, ya en el Valle del Cauca, sobre todo hay municipios, casos Cerrito, San Pedro, en la misma UGA, que han cerrado las entradas y las personas que entran por una sola parte, ¿esto ayuda a controlar bastante? Pues realmente lo que evita es el contagio de una persona a persona, pero no hay, hay en algunos municipios donde no ha llegado el virus y el hecho de que ellos estén guardados en sus casas, pues baja la circulación. Desde luego, entre menos gente camine la calle, tenemos menos posibilidad, pero hay municipios donde definitivamente el virus no ha llegado. Lo que nosotros quisiéramos es que no llegara, tendría que tener un tránsito intermunicipal. Tenemos todavía 17 municipios con cero casos. Y ahí sí que es un trabajo de una desaparición que están las autoridades municipales y la Autoridad de Salud Departamental, el tema del transporte intermunicipal de Cali hacia Candelaria, hacia Florida. Hemos tenido aquí videos en Telepacífico Noticias del sobrecupo, la gente con el tapabocas y el sobrecupo. Tengo mucha atención con ese tema. Doctora Miguel Lani, ¿qué es lo más extraño que ustedes han encontrado? Digamos que los hayan sorprendido de gente que no esté atenta a la cuarentena y hayan recurrido a hechos que realmente son inexplicables. Hemos encontrado diferentes escenarios, diferentes historias que podemos, pues, quedarnos aquí y contar. Por ejemplo, hoy nos encontramos a alguien que fueron a visitar a la vivienda, la persona es positiva, pero llega el papá a llevarle el mercado y el papá pertenece a un gremio, además de ser adulto mayor, pertenece a un gremio que está circulando y transportando gente por la ciudad todo el día y no es consciente de que le está llevando al mercado y está haciéndole visita al hijo, que está positivo. entendemos las situaciones, pero también pensamos que es un poco de inconsciencia de las personas de entender lo que está sucediendo. Otro, que fue muy triste cuando murieron los dos papás de una persona positiva porque no tuvo las medidas y llevó el virus a su casa, infectó a la hermana, a los dos padres, que son historias que uno dice que está pasando y los queremos exponer y presentar ante la comunidad y en algunos momentos lo hemos discutido para que tomemos conciencia porque como lo dijo el ministro y lo ha dicho el alcalde y la doctora Lesmes por más acciones que tengamos desde el gobierno municipal departamental a nivel nacional no podemos ir más allá de la responsabilidad individual, de la conciencia que tenga cada ciudadano con respecto a su autocuidado y al cuidado de su familia y de las personas que tiene alrededor. Entonces esto es como me quiero y te cuido, sí, me quiero, te quiero, te cuido, nos cuidamos todos porque no podemos seguir en este escenario, vemos sitios muy aglomerados y las personas no lo toman, no se dan cuenta. especialmente, aquí lo presentamos en el noticiero de Telepacífico Noticias, el barrio Obrero, alcalde. Es impresionante, la gente por las tardes como no tiene, en este momento no está ocupada, circulan por el parque, el atrio de la iglesia totalmente lleno, cinco de la tarde. Ese es un tema, claro, también tenemos que entender que estar aislado durante tanto tiempo crea unas desregulaciones de tiempo y de espacio, es decir, es apenas lógico que la gente se sienta angustiada, que los niños estén angustiados porque estamos hablando de más de 40 días guardados en el hogar. por eso se ha dado la decisión de tener una hora todas las mañanas para que puedan adelantar el deporte las personas mayores de 18 años con las precauciones pertinentes. Por eso también nosotros, digamos, contemplamos la importancia de establecer contenidos a través de plataformas sociales, de plataformas de redes que tenemos en la alcaldía y en el departamento. Por eso invitamos a todos los ciudadanos a que sigan a Telepacífico para que vean lo que se hace en la mañana en ejercicio y podamos ejercitarnos en el hogar. Es el momento de integrarnos de una forma distinta, es el momento de construir otro tipo de normalidad. Es una normalidad mucho más vinculada desde el sistema y la red, menos presencial. Y la otra preocupación grande que me parece importante resaltar es el tema del trabajo. Somos conscientes que la dificultad de movilidad trae dificultades para la generación de riqueza y de empleo. Y tenemos que ir progresivamente desescalando esta situación, pero entiéndanos que si la desescalamos de manera precipitada no vamos a tener cómo enterrar los muertos que se pueden provocar en Cali. Esto es gráfico y cierto. Hay que equilibrarlo y hay que hacerlo en acuerdo con todos los sectores. Sí, señor presidente, para entender lo que está pasando en Cali, la periodista Marcela Monsalve del equipo de Telepacífico Noticias tiene preparada una cronología del COVID-19 en la capital del Valle del Cauca. Muy buenas noches para todos. Aunque en los últimos días se ha aplanado la curva de contagios, Cali sigue siendo un epicentro del COVID-19 en el país. El 15 de marzo se confirmó el primer caso de COVID-19 en Cali. Se trató de un hombre adulto de 48 años de edad quien llegó a la ciudad de un viaje procedente de España. Se trata de un masculino de 48 años de edad que viajó recientemente a España, no estuvo mucho tiempo en España, regresó la semana pasada y ha salido positiva para la prueba. El 25 de marzo, solo 10 días después, en la capital del Valle ya se registraban 42 casos positivos, casi 5 casos por día y además llegó la noticia lamentable del primer fallecimiento. Pero ahora pasamos a un momento que quedará en la historia. El 3 de abril salió la primera persona recuperada entre aplausos y ovaciones en la ciudad de Cali. En Semana Santa los casos se incrementaron. El domingo 5 de abril se reportaron 196 casos y al final de la semana la cifra de contagiados aumentó a 374, es decir, más de 100 casos en 8 días. El 15 de abril se tuvo un registro de 399 casos, además el Ministerio de Salud anunció el fallecimiento de dos médicos en Cali, Jesús Antonio Cabrales un cirujano general de 66 años y Óscar González un médico general de 56 años de edad. Dos médicos que mueren producto del COVID-19, dos médicos de los que están al frente en este momento y en esta pandemia que estamos viviendo y que son quienes del personal de la salud hoy están afrontando y trabajando día y noche por ayudarnos a salir de esta emergencia. En los días siguientes se confirmó un deceso el 20 de abril, cuatro el 21 de abril y el 22 del mismo mes tres fallecidos. Pero ahora pasamos a una semana que ha sido clave para la economía de la ciudad, pues desde el pasado 27 de abril, día que sumaba un total de 648 casos por COVID-19, se reactivaron los sectores de la industria y manufactura por decreto nacional. De los sectores de manufactura y construcción esperamos que al finalizar esta semana, el día jueves, tengamos la inscripción de como mínimo unos 50 a 60 mil trabajadores. Recuerden que la inscripción queda abierta y la empresa deberá hacerla, no significa que en estos cuatro días si no lo logró hacer no lo vaya a poder hacer. Yo quisiera pensar que al final de toda esta inscripción tenemos proyectado a 200 mil personas que pueden ingresar a la fuerza laboral en estas dos semanas. El 28 de abril hubo tres nuevos fallecimientos tras dos días de cero decesos y la totalidad de positivos por COVID-19 llegó a 677, motivo por el que la Secretaría de Seguridad sigue trabajando en medidas más estrictas. No hemos decretado toque de queda, lo que estamos evaluando es nuevamente la retoma de la ley seca El fin de semana anterior tuvimos varios comparendos que se impusieron a personas que se encontraban en el espacio público violando la norma sanitaria Procedimos en algunos casos incluso con la detención de estos y fueron llevados a las estaciones de policía quienes estaban incumpliendo con la medida. La cifra hoy en Cali supera los 700 casos y con la reactivación de estos sectores económicos se verán más caleños en las calles pero está en la responsabilidad y compromiso de todos acatar todas las medidas para proteger nuestras vidas Para Telepacífico Noticias informó Marcela Monsalve Muy bien, muchas gracias a la periodista Marcela Monsalve reactivación económica estamos en vísperas doctor Jorge Iván Uspina alcalde de Cali del Día del Trabajo Hola, qué buenos informes los de tus periodistas ambos me han gustado mucho me parecen muy bien trabajados lo felicito a usted y a ellas Muchas gracias Trabajar es importante pero lo tenemos que hacer bajo unos parámetros de mucha responsabilidad en la empresa y en el trabajador se llaman parámetros de bioseguridad tiene que haber durante la jornada laboral varios momentos de stop para el lavado de las manos se tiene que convertir la empresa en un proceso y en un espacio pedagógico para todos quienes están y el trabajador tiene que tener lo que le llamamos el pasaporte sanitario que es una encuesta que identifica que este trabajador no tiene un factor de riesgo o no proviene de un hogar donde haya COVID-19 y se nos convierta el que lleve la enfermedad al centro laboral En el Valle del Cauca en ciudades como Palmira doctora donde también se han registrado casos fallecimientos ¿cómo está el tema después del regreso de la construcción? Eso lo sabremos el lunes nos vamos a demorar siete días en saber cuáles son los primeros efectos de la cuarentena hay que mencionar el interés de los industriales y de los empresarios por cumplir con las medidas de bioseguridad hemos recibido en el departamento aunque no somos nosotros la autoridad sino el distrito de Cali para hacer la apertura de las empresas un número muy importante de empresarios buscando la forma de garantizar bioseguridad para mantener su empresa pero garantizar la salud de sus trabajadores y eso pues es muy importante no observo sino buenas intenciones veo que la gente está muy interesada en la reactivación de la economía pero saben que la salud está primero y están tratando de proteger su empresa de proteger sus trabajadores y proteger la ciudadanía es responsabilidad de los municipios hacer el seguimiento y nosotros desde luego los vamos a acompañar doctora Mierlandi en la medida que va saliendo más gente también el tema de la bioseguridad para médicos enfermeras enfermeros bacteriólogos para ese frente de batalla como está bueno lo que hemos analizado hasta el momento es que cada institución está cumpliendo con las con los elementos de bioseguridad hemos tenido algunos brotes en unas instituciones unas las han acatado la mayoría han acatado muy bien lo que tiene que ver con el cerco epidemiológico que también es definido en los trabajadores de la salud unas pocas instituciones que en este momento están en una investigación exhaustiva detallando paso a paso lo que está sucediendo allí no han tenido una respuesta esperada de acuerdo con los resultados sin embargo si hemos evidenciado en las visitas técnicas y auditorías que están cumpliendo con los elementos de protección personal cuando hemos recibido denuncias de las mismas personas de los profesionales hemos ido a revisar y las empresas han cumplido en este momento no tenemos desabastecimiento de materiales están con esto me están solicitando también las instituciones de salud abrir los servicios porque también son empresas también están preocupados por el bajo porcentaje de ocupación que tienen por las bajas cirugías que están realizando los trabajadores y hay médicos que también de acuerdo con los procedimientos que realizaban día a día pues así eran los ingresos entonces en esta semana he recibido muchas solicitudes con relación a esta solicitud muy seguramente va a llegar el momento y hoy empezamos a diseñar los protocolos para como lo dice la doctora como somos responsables del seguimiento y de que se cumplan los protocolos los estamos diseñando para ver cómo podemos paulatinamente ir aumentando la capacidad y la mano de obra hay sectores de la salud doctora que están totalmente paralizados por ejemplo los odontólogos pero estamos trabajando con ellos porque ellos son conscientes de que su cuidado depende del cuidado de sus pacientes venimos trabajando con odontólogos ortodoncistas dermatólogos otorrinos oftalmólogos que son los médicos que se concentran su trabajo en CAR tratando de buscar con ellos un protocolo que les permita realizar su actividad de la que dependen también sus ingresos y de un grupo de personas que están a su alrededor pero garantizar la salud y nos preocupan otros gremios sobre los que estamos trabajando personas de economía informarlas señoras que trabajan la peluquería las manicuristas esa cantidad de personas que están en contacto directo con la su cliente y necesitamos generar unas medidas de bioseguridad que permitan poco a poco reactivar la economía pero garantizando la salud de las dos personas alcalde hay más medidas se van a tener la próxima semana que se está haciendo para este puente festivo para controlar que la gente se quede en la casa las cosas no deberían volver a ser igual que antes de la epidemia los seres humanos tenemos que aprender mucho de esta situación que estamos viviendo y tenemos que comprender que tenemos que construir una nueva normalidad el ser humano no puede seguir acabando el planeta ni puede seguir en esos patrones de consumo excesivos que acaba con recursos naturales y que genera unos niveles de contaminación excesiva construir esta nueva normalidad nos demanda muchas acciones a todos en nuestro caso para este fin de semana va a haber ley seca no podrá venderse ni consumirse licor ni en el andén ni en ningún tipo de espacio público esta ley seca la vamos a llevar hasta el día lunes hemos posibilitado que las personas salgan el día sábado y domingo pares e impares a las áreas de comercio para adquirir los productos de su casa siempre únicamente una persona por familia hemos insistido a la banca que sea esta una vez una oportunidad para decirle a los bancos que están en deuda con la sociedad caleña y vallecaucana porque han cerrado servicios exponiendo nuestras comunidades a largas colas y a congestión en este desarrollo del servicio bancario no debiera ser así porque ellos han ganado mucho dinero es el momento de brindarle servicio a la comunidad y la próxima semana nosotros mantendremos solamente habilitando dos números de la cédula para poder ir a las diversas actividades controles exhaustivo en el sistema de transporte masivo donde no podrán haber ocupaciones más del 35% y no podrán ir a las estaciones del Mío personas que no estén habilitadas entre las exenciones del decreto presidencial y del decreto de la ciudad de Cali doctora Mierland el tema precisamente del Mío porque hay de las inquietudes que ha habido siempre sobre el tema de que no va a haber contagios si si desde esta semana empezamos iniciamos operativos entre salud seguridad y justicia y movilidad teniendo unos controles en el ingreso a la estación del Mío donde estamos haciendo las pruebas de tamizaje y también dando una sensibilización a las personas y tratando de medir el distanciamiento de educar de enseñar estamos en este momento en cinco estaciones de transporte masivo se han tomado algunas medidas se han aumentado la frecuencia del transporte en algunas comunas donde tenemos un alto número de casos y una alta transmisión de la infección se suspendieron algunas estaciones estas medidas se estarán evaluando este fin de semana que tan efectivas han sido o si esto provoca que las estaciones de los lados estén generando más aglomeraciones pero son estrategias que debemos implementar evaluar y tomar decisiones no podemos tener altas tasas de transmisión en ciertos territorios y dejar pasar que sigamos en las mismas condiciones muy bien vamos precisamente también a conocer que está pasando esta hora en las calles de Cali estamos con la periodista Lisset Romero ella está con un invitado muy especial adelante Lisset muy buenas noches para usted y todos los televidentes que a esta hora se conectan con este especial de coronavirus que está realizando el canal Telepacífico y nos encontramos con el doctor Carlos Rojas Secretario de Seguridad y Justicia de Santiago de Cali Secretario bienvenido a Telepacífico Noticias muchas gracias buenas noches Secretario precisamente acaba de iniciar la ley seca en nuestra ciudad ¿por qué esta medida y hasta cuándo va? Bueno la ley seca ya empezó hace una hora más o menos a las 6 de la tarde vamos hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana hace 8 días implementamos un periodo de 3 días de ley seca observamos en los 3 días una ciudadanía en general que se porta bien pero también observamos a unos grupos que vulneraron la norma nos encontramos con gente en las calles con gente haciendo ciertas actividades festivas incluso en espacio público y nos encontramos con incluso gente que hizo actividades en algunas fincas por eso hemos tomado la decisión de nuevamente aplicar esta medida que busca fundamentalmente regular un comportamiento que tiene que ver con el consumo de licor por eso la ley seca prohíbe el expendio y el consumo de licor en todo el municipio de Santiago de Cali quienes se expongan a violar la medida podrían recibir una sanción de 936 mil pesos aproximadamente ya hemos impuesto varias sanciones incluso ha sido necesario llevar personas a las estaciones de policía porque su comportamiento realmente no corresponde con lo especificado en la norma y adicionalmente pues hay un objetivo superior que es proteger la vida proteger la salud y la integridad de todos los caleños Secretario también hay algo muy importante y son estos operativos que se están realizando porque hay gente que a pesar de estar contagiada con el virus está rompiendo los protocolos y de hecho ya hubo una persona que tuvo que ser sacada de su casa por la autoridad local el municipio de Cali viene implementando una serie de medidas un poco innovadoras hemos creado un casa COVID infortunadamente hay personas personas que por alguna razón han sido infectadas con el virus pero la medida que se les ha dado de que se queden en sus viviendas para proteger a sus familias no se ha estado cumpliendo algunos de ellos seguramente son pocos pero han estado violando la medida por eso esta semana se procedió a llevar a una persona que tenía este diagnóstico a un centro de aislamiento y vamos toda la semana a estar coordinando todo este tema de monitoreo a casos aquí ya tenemos el apoyo de la fiscalía en estos casos hay unos protocolos que se han dispuesto para garantizar que los ciudadanos que están digamos en cuarentena radical pues de alguna manera puedan cumplir con estas medidas secretario muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este especial y también se han tomado otras medidas y es que este fin de semana cambia el pico y cédula ya veremos mañana en nuestra emisión de Telepacífico Noticias más ampliación de este tema continúen ustedes con nuestro panel de invitados en estudio muy muchas gracias a Alicia Romero ya saben mañana estaremos a la una de la tarde ocho de la noche sábado en los mismos horarios y el domingo a la una de la tarde y siete y treinta de la noche Telepacífico Noticias ronda de conclusiones empecemos con la doctora Miguel Landi mensaje esta noche víspera del día el trabajo para todos los televidentes bueno si el mensaje para todos los caleños es que aprovechemos este puente que tenemos para quedarnos en casa para hacer una limpieza recordemos que una de las maneras de prevenir el contagio del virus es hacer una limpieza de nuestros sitios limpieza de superficies sabemos del estrés que pueden estar pasando pero es una manera de entender que nuestra vida y nuestro estilo de vida ha cambiado y que es necesario aprender de esta situación y poner en práctica nuevas formas de estar en casa y de compartir en familia o de aprovechar los espacios de la hora de hacer deporte para ver cómo logramos superar esta pandemia en la ciudad de Cali muy bien alcalde en nombre de telepacífico y telepacífico queremos reconocerle a usted así también como a toda la doctora Claralú Roldán a todas las autoridades departamentales ese esfuerzo que vienen haciendo es un esfuerzo descomunal gracias yo estoy muy bien acompañado la doctora Miguel Landi la doctora Lesmes son las mejores personas con las que podía estar yo en esta crisis y con la gobernadora Claralú Roldán sea esta una oportunidad para agradecerle a todos los trabajadores y trabajadoras del sector salud médicos enfermeras auxiliares agradecerle a todo el área operativa del gobierno distrital y del gobierno departamental y agradecerle a los ciudadanos responsables aquellos que no son responsables no tienen mi odio pero si tienen mi preocupación porque les quiero decir que muchos jóvenes han llevado la enfermedad que ha matado al abuelo producto de su irresponsabilidad en vía pública producto de no comprender que él puede ser tal vez no tenga una enfermedad muy grave pero puede ser quien lleve el virus a casa donde está el abuelo y la abuela que tienen una cardiopatía una hipertensión una diabetes y desafortunadamente hace una complicación y muere no queremos que esto ocurra más y por tanto queremos que todos sean responsables en la ciudad de Cali doctora María Cristina tomo el minuto de la despedida como todas las situaciones por malas que sean aparecen oportunidades creo que es el momento de pensar entre todos cómo relacionarnos permitiendo el espacio social el distanciamiento social que evita el contagio este aparato lo vamos a seguir usando por ahí seis meses entonces empiecen a ver cómo lo hacemos en casa se puede hacer en tela que sea lavable lo importante es que evite que el aire traspase entonces busquemos el ingenio de los Vallecaucanos muchas gracias a nuestros tres invitados a todo el equipo de Telepacífico Noticias a todo el personal del canal regional de televisión estos especiales que estamos haciendo comenzando esta programación especial que tendremos como les decimos hasta el domingo con Telepacífico Noticias gracias a nuestros invitados a todos ustedes por la atención los invitamos a continuar con la programación del canal regional de Telepacífico Telepacífico y el noticiero Noticinco muy buenas noches de Telepacífico de Telepacífico de Telepacífico CC por Antarctica Films Argentina